Ahora viene Tigres, va por el empate, y va para adentro, autogol! Gol de Tigres! En un autogol, en un rebanón, en una jugada totalmente desafortunada, la pelota al fondo, ya se empató el juego, 1 a 1 marcador. Es un gol AT&T, 5G, innovación con propósito, vaya jugada tan extraña, vaya jugada tan desafortunada, y vaya a recoger ese balón al fondo, porque cayó el autogol, 1 a 1 marcador, vemos aquí la repetición de este, que es un gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN, y entonces, ¿es Willett? Ahí está el rebanón, y no, ¿verdad? Es que no, sí, el rebanón es de Laila, pero Willett la toca, todavía no entraba el esférico, así que es doble vena, ¿no?, para el conjunto de Tijuana, perdones, ahí vemos el rebanón, y justo sobre la línea es cuando la toca Willett, la trata de sacar, pero la termina metiendo en propia portería, así que dos errores tremendos.